¿Se acuerdan tiempo atrás que habíamos hecho un video donde Pirulo me retó porque había cortado la ducha? Estamos en el lugar, miren como lo hemos terminado, tremendo, acá una maravilla Este es el otro baño ¿Qué querés? 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 ¿Qué mierda? ¿Cómo el queso? ¿Cómo el queso? ¿Qué querés? No, te mando un pato, querés amor ¿Por qué no tiene queso? A mírra mire no deja de rodar, telo si te bajaste la patada ¿Qué qué veux, que me caiga en tienda? mire mire Allu lös que me va a mojar rost no y se marchó y se fue yo me tenía que sacar la cara para hacer la mano ligera bueno, salió todo yo lo dejo No dejó usted, tranquilo, era para mostrar, porque yo estaba mostrando el baño, como había quedado ¿Qué mierda con eso, mané? ¿Cómo eso te quiso? Ay, no sale Usted quédense ahí, chau chicos, lo veo